Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos ahora a aprendernos el círculo de re en la guitarra usando nuestro tubito mágico que es el Slade o Slide, ok? Bueno, pues entonces vámonos al círculo de re, nuestro re vamos a abarcar la cuerda 2, 3 y 4, las vamos a abarcar en el séptimo traste y le damos una llegadita así, más o menos desde por acá, así, de ahí nos bajamos a la cuerda primera, segunda y tercera en ese mismo traste, pero le podemos dar también una llegadita. De ahí mismo esas mismas tres cuerdas, o sea, primera, segunda y tercera, pero en el doceavo traste. Y luego nos vamos al segundo traste, acá, pero en nuevamente la cuerda 2, 3 y 4. Les voy a mencionar entonces los acordes como son, o sea, en el séptimo traste la cuerda 2, 3 y 4 nos dan Re mayor, abajito, nada más nos bajamos a una cuerda cada dedo, bueno, o sea, la cuerda primera, segunda y tercera, ahí mismo. Va a ser un si menor, luego en el doceavo traste, un mi menor, y luego en el segundo traste. Ahí va a ser un la mayor, viene siendo, ¿ok? Ok. Entonces repito nuevamente, séptimo traste, damos una llegada y tocamos las cuerdas 2, 3 y 4, ¿ok? Abajito, luego ahí mismo abajito, pero en el doceavo traste. Ahora lo voy a hacer varias veces, ¿ok? Ahí está, muy al estilo hawaiano, mis amigos. Espero sea de su agrado y utilidad, ahí está el círculo de re, usando el slide en la guitarra. Ok, mis amigos, espero sus comentarios ahí abajo, en el cajón de los mismos, y recuerden que a todo mundo les contesto. Nos vemos en el siguiente video, espero que se encuentren bien, un abrazo a todos mis suscriptores. Hasta la vista, amigos. Bye.